¿Cuánto me dormiste bien? La cama es muy cómoda. Bueno, me alegra mucho. ¿Sabes? Me hace muy feliz verte, Sibila. Muy feliz. Y en la casa de mi abuela todo era más complicado, ¿no? Aquí, además, la vista es mejor. Sí, sí, es cierto. La señora Gabriela es muy buena. Pero todo lo que sucedió con ese señor Demetrio... A mí eso me da miedo, Erick. Sí, es para menos. Mira, de verdad lamento mucho todo lo que viviste allá. Eso no tuvo que haber pasado. Quisiera que todo fuera más fácil, créeme. Sé lo incómodo que es ser interrogado por la policía. Yo lo sé. Eso fue horrible, ¿sabes? Me hicieron recordar los peores momentos. Sí, me imagino. Lo que el señor intentó hacer conmigo, con mi hermanito. Cuando mi abuelo se arriesgó por nosotros. Y luego de lo de Nino. Sí, yo lo sé. ¿Sabes que me tienes a mí? Y a toda mi familia. Nosotros te vamos a cuidar. Yo te voy a cuidar. Te voy a cuidar los rizos más lindos que viste, baby. Me alegra mucho que estés aquí. Me alegra mucho que estés en mi vida también. ¿Qué le pasa, vieja loca? ¿Qué? ¿Los pudo haber matado? ¿Cuál es su problema? ¿Ah? Venga y me da la cara. ¡Entre, chicos! ¡Romina! ¿Domina para dónde va? No, no vaya. ¿Van nacidas? ¡Venga! ¡Venga!